Whatsapp te podría dejar eliminar mensajes en el celular de otro y te lo contamos en XtExpress. Whatsapp estaría a punto de darte la opción de eliminar los mensajes en teléfonos de otras personas. Si bien era un rumor que comenzó en diciembre del año pasado, ya estaría disponible en la versión beta 2.17.184 para Android. La opción denominada anular te dejaría eliminar el mensaje sin dejar rastro, siendo este texto, imagen, GIF, video e incluso una ubicación. Ojo, solo se podría anular un mensaje en un tiempo en específico que no ha sido definido. La versión 5.0 de Netflix para Android está totalmente en contra de la piratería. En base a eso, la compañía ahora trabaja por certificados de protección de derechos de autor provistos por Google, lo que significa que la aplicación de Netflix no podrá descargarse desde Google Play en dispositivos Android que hayan sido desbloqueados o coloquialmente llamados ruteados. Eso sí, siempre puedes descargar la aplicación desde una fuente no oficial, aunque sea peligroso. Noticias de tecnología, innovación y más todos los días en omageek.net. Chao.